Hay un error que suelen cometer muchas personas cuando se están comprando un carro. Error del cual me he podido dar cuenta estos 6 años vendiendo vehículos o este año y medio dándole asesoría a muchos de ustedes. Y es creer que un carro con motor más pequeño siempre significa tener un menor consumo de combustible. Y esto no siempre es así. Hay algunos carros con motores considerablemente más pequeños que terminan consumiendo más gasolina que los motores un poco más grandes. Algunos ejemplos claros es el Chevrolet ABO 1.4 que en algunas ocasiones termina consumiendo la misma cantidad de combustible que el 1.6. Lo mismo pasa con el Renault Logan. O un ejemplo mucho más claro, la Renault Duster 1.6 que en algunas ocasiones termina consumiendo más combustible que la Renault Duster de 2 litros. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la relación peso-potencia. De nada te serviría poner el motor de un Kia Picanto a un carro tan grande como una Forage. Esto no la convertiría automáticamente en un carro muy económico de combustible sino más bien un carro muchísimo más dragón que sus 3.5 litros. El otro inconveniente de esto es que por dado el tamaño del cajón de la carrocería, el peso del vehículo, el motor terminaría sufriendo muchos más daños de forma más acelerada que si tiene un motor más grande. Esto también explica, y volviendo al tema de la Renault Duster, que la 1.6 sea considerablemente más delicada que la de 2 litros. Es muy común que los motores de la Renault Duster 1.6 sufran más daños y de forma más rápida de lo que lo haría su hermana mayor de 2 litros. Y es que cuando vamos a comprar un carro no solo deberíamos quedarnos con los que nos entregan más carito en la ficha técnica, ya sea mirando solo el torque, mirando solo los caballos de fuerza, o mirando solo el peso del vehículo, o solo mirando el cilindraje. Hay que hacer siempre un análisis, y uno de los más básicos y más fáciles de hacer es la relación peso-potencia y torque, algo que tiene que ver mucho para saber qué tantas posibilidades hay de que el carro sea más económico de consumo frente a otros con características similares, o que tenga un desempeño más ágil frente a otros con características similares. Y es que si comenzamos a analizar uno por uno los vehículos que venden y hacemos esta pequeña operación matemática, nos podríamos dar cuenta que algunos carros con características de dimensiones y motorizaciones muy parecidas a veces tienen desempeños y consumos muy diferentes. ¿Algún ejemplo claro? Lo que es la Renault Captur 1.6. Este carro es considerablemente más oso y más dragón de combustible de lo que sería una Suzuki Vitara o una Suzuki S-Cross, a pesar de contar con motorizaciones de 1.6 litros y dimensiones algo parecidas. Claro que no siempre una relación peso-potencia va a ser utilizada para tener un carro más económico de combustible, pues hay algunas marcas que priorizan lo que es la velocidad, el desempeño. Entonces, a costa de consumir un poco más de gasolina, tenemos carros mucho más ágiles, más veloces, que alcanzan mayor velocidad en menos tiempo. Mientras que otras marcas, como por ejemplo Suzuki, suele priorizar casi siempre lo que es el consumo de combustible. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de los carros Suzuki tenemos carros muy económicos de combustible, pero también demasiado zonzos o con un desempeño algo pobre. Entonces, un ejemplo claro, el Suzuki Valeno, uno de los carros más económicos de consumo que hay hoy en día. Pero cuando tienes que exigirle en una loma, cuando tienes que exigirle, cuando vas a adelantar otro carro, sobre todo cuando vas con el cupo completo, pues te vas a dar cuenta que es un carro algo quedado, que le gustaría que tuviera un mejor desempeño. Entonces, ahí tenemos lo que son algunas priorizaciones. Claro que esto puede cambiar significativamente cuando estamos hablando de relaciones peso-potencias muy buenas. Un ejemplo claro, o esto puede ir por segmentos. Si hablamos de motores inferiores a los 1.2 litros y la relación peso-potencia es inferior a los 11 kilogramos por cada caballo de fuerza, estamos hablando de un carro muy bien equilibrado que te va a responder muy bien sin sacrificar lo que es el consumo. Pero si comienzan a haber, digamos, 12 kilogramos por cada caballo de fuerza o 13 kilogramos por cada caballo de fuerza, comienzas a sacrificar lo uno o lo otro. O son carros muy económicos de consumo, pero con un desempeño muy pobre y con una, digamos, vejez bastante acelerada de su motor como por ejemplo pasa el Renault Kuit que tiene una relación peso-potencia de 13.6 kilogramos por cada caballo de fuerza o lo que es lo mismo, 0.07 caballos de fuerza por cada kilogramo. ¿Qué pasa con el Renault Kuit? Pues tenemos un carro que es muy económico de consumo y prioriza eso, la economía del combustible, pero esto tiene sus consecuencias. Como su relación peso-potencia es tan pobre, tenemos un vehículo que primero es muy sonso, que digamos tienes que pensarlo mucho para adelantar, para ir en loma, sobre todo cuando vas con el cupo completo. Y no solo eso, como es un motor que vive forzándose mucho constantemente para no solo cargar el peso de su propio vehículo, sino el peso de los pasaderos, tenemos que es un carro que tiene un desgaste acelerado, algo que ya he mencionado en otros videos. El Renault Kuit tiene una pésima vejez. Es por eso que pasa, siendo nuevo, de tener 70 kilómetros por galón, de hacer 70 kilómetros por galón, a cuando ya está por ahí unos 80.000 kilómetros, a ser más o menos unos 50 kilómetros por galón. Pierde demasiada eficiencia en el consumo de combustible y esto es por el desgaste acelerado. Y no solo eso, también comienza lo que es tragar aceite, comienza a tener cascabeleos y todo eso. Eso es lo que hace una pésima relación peso-potencia. En contraparte tenemos carros como el Suzuki Switch, un carro que tiene una relación peso-potencia de 11.4 kilogramos por cada caballo de fuerza, lo que significa que con el Switch vamos a tener un carro que también es muy económico de consumo y que incluso llega a ser más económico de consumo que el mismo Renault Kuit, a pesar de que este tiene un motor un poco más pequeño. También, como es un carro que es muy económico de consumo y tiene una buena relación peso-potencia, significa que su desempeño es un poco mejor. O sea, no es tan sonso como el Renault Kuit, que sí, el Switch es sonso, pero no tan sonso como lo que es el Renault Kuit. Y la otra ventaja, como su motor vive haciendo un esfuerzo menor que el que hace el Renault Kuit, pues su motor va a tener un desgaste menor al otro. Entonces, vamos a tener que todas las personas van a tener en su mente, y yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo, el Suzuki Switch es un carro de mayor calidad que el Renault Kuit. No solo porque sea Suzuki, porque uy, es que es un carro japonés, entonces mejor. No, no solo es por eso, sino porque realmente es un carro que tiene un desgaste menor que el Renault Kuit. Su motor va a durar menos, va a tener menos cascas cabeleos, su eficiencia se va a perder de forma más lenta, porque sí, todos los carros, absolutamente todos pierden eficiencia en su consumo de combustible con el tiempo, solo que el Renault Kuit lo hace de forma muy acelerada, precisamente por su pésima relación peso-potencia, lo que hace que su motor se pueda ver como motor de menor calidad. Y como sé que se van a estar preguntando cuál es una buena relación peso-potencia o peso-torque para que los vehículos no vayan a tener un desgaste tan acelerado y también traten de ser lo más económico de consumo, porque quiero que les deje claro, porque siempre quedan como espacio para confusiones. El hecho de que un carro tenga una buena relación peso-potencia, estamos hablando, digamos, que tenga 7 kilogramos por cada caballo de fuerza, no significa que vaya a ser más económico de consumo, o sea, pues un 3.5 litro siempre va a tragar más que un carro de un litro, eso es de ahí, pero sí significa que va a tener un mejor desempeño frente a otros vehículos que tengan características similares. Quiero que les quede muy claro, porque ya me imagino algunas personas comentando algunas... Entonces, quiero que les quede muy en claro, el que tenga una buena relación peso-potencia hace que ese carro tenga mejor desempeño, mejor consumo, un arranque más rápido, más veloz, que sea más ágil frente a otros vehículos con características similares, o sea, con pesos similares, también con lo que son tamaños similares, con lo que son motorizaciones similares. Quiero que les quede muy claro eso. Y para que sea más fácil de entender, veamos esta pequeña imagen, en donde podríamos decir que si un carro tiene un motor que va entre 1 litro y 1.2 litros, para decir que tiene una buena relación peso-potencia, debería estar entre los 11 y los 12 kilogramos por cada caballo de fuerza, o entre los 8 y los 9 kilogramos por cada newton metro de torque. Y así podríamos hacerlo con los carros que tienen motores entre 1.4 y 1.5 litros, los que tienen de 1.6 litros, o las SUVs pequeñas que tienen 1.6 litros, o las SUVs un poco más grandes con motores de 2 litros, o las de 2.5 litros, o las que están, usualmente son 7 puestos, que tienen motores entre 3.5 y 3.6 litros, o las SUVs que se han vuelto tan comunes hoy en día de 1.3, 1.4 litros, 1.5 litros. Claro, debo aclarar que el hecho de que de pronto exista un carro que se salga de estos margen no es que signifique que sea un carro malo o que no hay que comprarlo. Simplemente que a mayor sea la cantidad de kilogramos por cada caballo de fuerza, pues lo más probable es que ese carro sea un poco más tragón de gasolina, o que en su defecto sea un poco más onso, o la combinación de ambos. Y para ponerlo en perspectiva, podemos ver esta imagen, en donde la primera fila están automóviles con motores entre 1 litro y 1.2 litros, y los números verdes significa que, pues tienen la mejor relación peso-potencia, que en este caso es el Suzuki Swift, y el Renault Quick tiene la peor relación peso-potencia, y a pesar de que cuenta con características muy similares al Suzuki Expreso, incluso este tiene una mejor relación peso-potencia. En la segunda fila tenemos carros que tienen motores entre 1.4 y 1.5 litros, en este caso el Suzuki Valeno tiene la mejor relación peso-potencia, y el Kia Soluto tiene la peor relación peso-potencia, también no ocupa la gráfica, pero el Kia Rio tiene números muy similares al Soluto. En la tercera fila tenemos lo que son las SUVs pequeñas, con motores de 1.6 litros, como la Duster, la Creta, la Vitara, y la Nissan Kids, en este caso la ganadora es la Kids, y la perdedora es la Duster, aunque tampoco ocupa la gráfica, pero lo que es la Renault Captur tiene la peor relación peso-potencia en su motorización de 1.6 litros. Y para explicarlo nuevamente, el hecho de que algún carro se salga de este rango no significa que sea un mal carro que se la pase fallando, no, lo que significa es que habrán otros carros que entreguen un mejor desempeño, sea de pronto más ágiles, y sobre todo sean más económicos de consumo, no significa en ningún momento que se la pasen fallando, y si bien es cierto, algunos carros con una pésima relación peso-potencia pueden tender a fallar más o a deteriorarse más rápido, no significa que se la pasen en el mecánico, solo que se pueden estar dañando más rápido, como es el caso de la Renault Duster 1.6 o del Renault Kwid. Son solo ejemplos para que quede muy claro, porque es que hay gente que no entiende. ¿Para qué sirve la relación peso-potencia? Esto es simplemente un indicador. En el caso personal mío yo lo uso porque yo soy muy tacaño en el tema del combustible. Busco carros que sean muy eficientes. ¿Qué significa eso? Que sean ahorradores de combustible, pero que también tengan un buen desempeño. De nada me sirve a mí un carro que sea muy económico de consumo, si cuando yo trate de adelantar, pues se me va a quedar y probablemente me cause un accidente. O de nada me sirve a mí un carro súper ágil, súper veloz, si se me va a tragar la billetera a punta de tanqueadas. Entonces lo que yo busco es un carro que sea muy equilibrado. Y una de las cosas que más miro yo es la relación peso-potencia o la relación peso-torque, que pues eso no tanto lo miro, pero sí sirve sobre todo para aquellas personas que les gusta arrancar como Toretto y entre más liviano sea el carro en relación a su torque, más ágil va a ser a la hora de arrancar, como para que entiendan un poco mejor. Así que mis amigos, espero que les haya gustado y les haya servido mucho la información. Esto es simplemente información a modo de dato curioso. No sé, me pareció relevante que muchos de ustedes lo supieran. De pronto, más adelante, cuando vayan a comprar un carro, les pueda servir esta información para hacer una mejor compra. Nuevamente digo, no es indicador de que un carro sea malo o bueno, simplemente que pueden llegar a ser más eficientes y con un mejor desempeño, más ágiles. Así que ya saben, si les gustó, denme like, dejen muchos comentarios, comparten todas las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita y nos vemos en una próxima. ¡Chau!